¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien el día de hoy. Aquí les habla Katy detrás de cámaras. Gracias por si es primera vez que están por aquí. Bienvenidas al canal y gracias a todas esas chicas que están conmigo desde hace rato. Como pueden ver el día de hoy traemos ya manualidades super bling bling. Así que si quieren ver videos como este porque vendrán muchos más, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les mande siempre notificaciones y por favor sigan por mis redes sociales para que también estemos más en contacto. Me pueden mandar fotos y todo eso. Bueno, estos cuadritos que ven aquí utilicé dos que los compré en las tiendas del Dollar Tree y me ha gustado tanto y me quedó tan fuerte que quiero a ver si hago otros más para traerle otra idea más adelante. Y si siguen paso a paso, todo lo que hice les va a salir así o mucho mejor porque yo sé que muchos de ustedes tienen unas manos maravillosas. Bueno, les agradezco mucho que estén aquí conmigo, que vean el video hasta el final y nada, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien Bien, bien And we'll fly We'll fly Away, away, away Yeah, we'll fly And we'll fly And we'll fly Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!